A continuación, Enlace Noticias Enlace Televisión A continuación, Enlace Noticias Enlace Noticias Con información importante, iniciamos con titulares Frente a la liquidación de Comeba, la gobernación de Santander hace un llamado a las instituciones prestadores de servicios de salud para que se siga garantizando la prestación de servicio a los usuarios sin ningún tipo de barreras Con una jornada exitosa, se cumplió la convocatoria laboral realizada por la multinacional AdSedo Todos los hombres y mujeres que quieran definir su situación militar como auxiliar de policía podrán hacerlo en Barranca Bermeja José Alfredo Marín es candidato por el Partido Conservador Hoy llega a las instalaciones de Enlace Televisión para dar a conocer a la comunidad del por qué quiere ser senador de la República Y en los deportes, el Club Oro Negro inició sus clases para este 2022 esperan participar en torneos nacionales en las diferentes categorías de fútbol Y al cierre, más de 300 mujeres de Barranca Bermeja se verán beneficiadas gracias a la Casa Matriz Con el patrocinio de Producto de las Delicias Delicias, líder en limpieza Enlace Noticias en lo que usted quiere ver Enlace Noticias frente a la liquidación de Comeba La gobernación de Santander hace un llamado a las instituciones prestadoras de servicios en salud YPS para que se sigan garantizando la prestación de los servicios a los usuarios sin ningún tipo de barreras Bueno, la Policía Nacional y por supuesto el Comando Departamento de Magdalena Medio Agradecemos a la Defensoría del Pueblo por la oportunidad que nos brinda En dar una capacitación en derechos humanos para nuestros hombres de la Policía Nacional En sus diferentes especialidades Garantizando con esto que se respeten los derechos fundamentales Concertados y liderados obviamente por la Policía Nacional Muchas gracias al Defensor del Pueblo por esta... El Pueblo realizó capacitación a miembros del ESMAD en derechos humanos La anterior nota hacía referencia a este tema Mientras tanto les contamos entonces Frente al tema de liquidación de Comeba ¿Qué ha dicho el Gobernador de Santander? Recibimos la resolución 189-6 por parte de la Superintendencia de Salud En la cual se ordena el proceso de intervención forzosa administrativa Para liquidar a la empresa administradora de planes de beneficios Comeba EPS Actualmente el Departamento de Santander cuenta con aproximadamente 82.699 afiliados en el régimen contributivo Y 31.006 afiliados en el régimen subsidiado ¿Qué espera para estos pacientes? Se espera que desde la Superintendencia de Salud Se le informe al Ministerio de Salud La base de datos de la población Y sea el Ministerio de Salud Quien realice el traslado de estos pacientes A las EPS que operan en el Departamento de Santander Que cuentan con una represtadora de servicios Y que le pueden garantizar La atención de los planes de beneficios en salud A estos usuarios Nuevamente le informamos a la comunidad Que en el proceso de traslado Lo realiza el Superintendente de Salud Con su equipo de trabajo Quien ha delegado al Dr. Felipe Negret Como agente especial liquidador Se pasará la información y base de datos Del B.U.A. de LADERES Al Ministerio Y es el Ministerio Quien realizará el traslado A las EPS que operan en el Departamento Sin ningún tipo de intervención administrativa Por parte de la Súper Todos los hombres y mujeres Que quieran definir su situación militar Como auxiliar de policía Podrán hacerlo en Barranca Bermeja La Policía Nacional Invita a todos los jóvenes De la región del Magdalena Medio Para que participen En la gran jornada de inscripciones Para ser parte del grupo de auxiliares De la Policía Nacional Queremos invitar a todos los jóvenes De la región del Magdalena Medio Que tengan entre 18 y 23 años de edad Que quieran pertenecer a la Policía Nacional Al grupo de auxiliares de la institución Para que participen en la convocatoria Que tenemos abierta Una posibilidad que les va a permitir Vivir la experiencia De prestar el servicio en la institución Y de proyectarse en su carrera A futuro como profesionales Usted podrá tener beneficios Al entrar a esta institución Así lo anunció el representante Se pueden acercar a las instalaciones De cualquier estación de policía Aquí en Barranca Bermeja En el comando del barrio El Parnaso Calle 67, número 2408 O pueden comunicarse a los teléfonos WhatsApp 315-697-3406 O llamadas al 321-261-0775 En Facebook encuentran esta información Como incorporación Policía Nacional Región 5 La Policía Nacional realizó este llamado Para aquellas personas Que por vocación y con esfuerzo Quieran formar parte de la institución En Chrome encontrarás experiencia Y tecnología La mejor combinación Para expresar tu sonrisa Agenda tu cita www.crom.com.co Con una jornada exitosa Se cumplió la convocatoria laboral Realizada por la multinacional AXED La empresa AXEDO Pro Barranca Bermeja Y otras entidades Se unieron articuladamente Para llevar a cabo La convocatoria laboral Que se realizó En el Centro Comercial San Silvestre Con la multinacional Esta jornada Fue masiva Por los jóvenes De la ciudad Realmente nos vamos muy contentos De acá al día de hoy Porque hemos tenido Muy buena acogida Hemos visto Las entidades gubernamentales También participando mucho Muy interesadas En este proyecto De llevar a cabo Hemos visto mucho talento Realmente acá Entre los chicos de Barranca Y mucho interés También por trabajar Entonces yo creo que La invitación también A todos los jóvenes De acá de Barranca Y no solo jóvenes Todas las personas Que cuenten Con un nivel de inglés B1.3, B2 Que están Vamos a tener las puertas abiertas Para todos ellos también Realmente esta industria Está llegando a Colombia Con mucha fuerza Hay muchísimas vacantes Y queremos que los pelados Se empiecen a preparar Y que tengan la importancia Al aprender inglés Para subir esas tasas De desempleo Y que podamos generar Un mayor impacto En la ciudad Susana Mesa Directora Ejecutiva De Pro Barranco Bermeja Recalcó la gestión Realizada en el puerto petrolero Para estas convocatorias Bueno Hoy el resultado De un trabajo De una visión Se está consolidando En esta feria laboral Que ha tenido Muy buenos resultados Uno de nuestros objetivos Como organizaciones Que es atraer Nuevas empresas Al territorio Es que lleguen Nuevas empresas A Barranco Bermeja Y generen mucho empleo Y pues hoy lo vemos Que esto es una realidad John Castañeda Recalcó la articulación Entre la empresa Para el beneficio De la comunidad Bueno Gracias a la gestión De Praxis Y Pro Barranco Bermeja Accedo Que es una empresa Multinacional Nos miró Y quiere venir A radicarse En la ciudad Porque la ciudad Tiene lo que la empresa Necesita para crecer ¿Qué tenemos? Tenemos talento humano Tenemos infraestructura Tenemos una serie De impuestos Atractivos Para ellos Beneficios en los impuestos Que es muy atractivo Para ellos En el tema De talento humano Estamos buscando Personas que hablen inglés Estas empresas Son empresas Que llegan a instalarse En el territorio A crecer de cero Y lo único que necesitan Es personas Que hablen inglés Con un nivel intermedio Con base Sin experiencia Recién graduados Del colegio Lo único que necesitan Tener es la mayoría De edad Se espera que En el 2022 Se lleve a cabo Otras convocatorias Para que la comunidad Pueda acceder a ella Y ser seleccionada Por la multinacional www.enlacetelevisión.com Es la página En donde usted Podrá encontrar Más información Hacemos una pausa Ya volvemos En Chrome En Chrome disponemos De todos los sistemas Modernos Y la última tecnología Para adaptarnos A tus gustos Y presupuesto No existe límite De edad Para hacerse Un tratamiento De ortodoncia Visítenos www.crom.com Estés donde estés Conéctate con Enlace Televisión Descarga nuestra aplicación Para teléfonos móviles Noticias Señal en vivo Conexión directa Con nuestras redes Y mucho más Miles de usuarios Ya la descargaron Y disfrutan De nuestro contenido No te quedes Sin ella Disponible en App Store Y Google Play Enlace Televisión Más cerca de ti Festival de Precios En los Autoservicios La Quinta Detergente Ariel 21.990 pesos Arroz Casanare Por 5 libras 5.990 pesos Café Aroma 5.900 pesos Chocolate Quesada Vanilla 3.900 pesos Aceite Gourmet Familia 24.400 pesos Colegio Santa Teresita Única institución Femenina En Magdalena Medio Más de 60 años Brindando educación Todas nuestras aulas Con aire acondicionado Nivel A más En las pruebas IFESABER11 Una auténtica teresiana Mujer con grandes valores Inscripciones abiertas Financiera Comutrasan Invita a sus asociados A participar en el proceso De elección de delegados A la Asamblea General Para el periodo 2022-2024 Las votaciones Se llevarán a cabo De manera presencial En cada una de las oficinas De la cooperativa Desde el martes 25 de enero Hasta el martes 8 de febrero Del 2022 Conoce toda la información Relacionada con el proceso De elección de delegados En www.financieracomutrasan.com.com No te quedes sin participar ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca Previene la muerte Y la enfermedad grave Janssen Previene la muerte Y la enfermedad grave Sinovac También previene la muerte Y la enfermedad grave Pfizer Previene la muerte Y la enfermedad grave Moderna Reviene la muerte Y la enfermedad grave Todas cumplen El mismo objetivo Pon el brazo A la que esté disponible Recupera el ritmo De tu vida Vacunate Continuamos en enlace Noticias Ataje a base militar De Aguachica Deja 20 heridos Según información Las autoridades Hasta el momento Van 18 personas lesionadas Y un soldado fallecido En las últimas horas Y en hechos Que son materia de investigación Fue atacada La base militar De Batallón Infantería Número 14 Capitán Antonio Ricaurte Ubicada sobre la vía Que conduce El municipio De Aguachica Cesar De acuerdo con Las primeras informaciones De las autoridades Se escucharon Cuatro detonaciones En la base Al parecer por ataque Con granadas Hasta el momento Dos militares Tienen heridas De consideración Por lo que Tuvieron que ser Remitidos Hacia el hospital De Aguachica Que en dos hechos Terroristas Las tropas De la segunda división Fueron atacadas En la noche anterior Por terroristas Del grupo ELN En un primer evento En la base militar De 27 Que es orgánica Del Batallón de Infantería Ricaurte En el municipio De Aguachica Cesar Donde fueron impactados Con artefactos Explosivos improvisados Dos alojamientos De tropas En este hecho Desafortunadamente Tenemos 20 Nuestros hombres Heridos Dos de estos De gravedad Los cuales Han sido Atendidos En el municipio De Aguachica Y posteriormente Van a ser evacuados A hospitales De mayor nivel Y los demás 18 hombres Ya fueron atendidos Por personal médico Están fuera de peligro Con algunas heridas Leves En el segundo hecho Desafortunado De ataque terrorista Sobre el municipio De Ocaña Donde está Acantonado El batallón De infantería Santander Ahí fueron Atacados Mediante una Volqueta La cual tenía Varias bocas De fuego De artefactos Explosivos improvisados Algunos de estos Artefactos Caen Dentro de las Instalaciones Militares Causando la herida De uno de nuestros Suboficiales Y algunos daños Materiales En la infraestructura Especialmente Las casas fiscales Y otros cerca A uno de los casinos Según información De las autoridades En esta zona Delinquen los grupos Armados organizados ELN Clan del Golfo Y grupo armado Organizado residual Estructura 33 El ejército nacional Y específicamente La segunda división Del ejército Rechaza estos actos Terroristas Cobardes Y violadores De todos los derechos Humanos Y derechos internacionales Humanitarios Que bandidos Del ELN Han desarrollado Contra las tropas De la segunda división Los seguiremos Combatiendo En las áreas bases Que tienen estos bandidos Para neutralizarlos Y como una deuda Honor poder a buen recaudo Estos terroristas Del grupo ELN El ejército nacional Rechaza este ataque Indiscriminado Con métodos Y medios prohibidos Que ponen en riesgo No solo la integridad De los soldados Sino también De las familias Y población civil Aledaña al sector Convirtiéndose En una clara violación A los derechos humanos Y transgresión A la disposición Del derecho internacional Humanitario En la noche del miércoles Se presentó un hurto A mano armada En la calle 49 De Barranca Bermeja El ladrón Huyó realizando Disparos al aire Dos mujeres Que se encontraban Departiendo En la calle 49 De Barranca Bermeja Denunciaron Que fueron amedrantadas Por un hombre Que las amenazó Con un arma traumática Según el relato De una de las afectadas Ella salía del trabajo Y se encontraba En una motocicleta Dialogando con su compañera Cuando llegó el hombre Y le hurtó el celular No pues Estábamos ahí paradas Y el tipo Se acercó Un tipo Con buzo Color como mostaza Con gorra No traía casco Y sacó así Al aire libre Una pistola Como que el armo No sé Y le puso la pistola Prácticamente en la cabeza Y le dijo Deme el celular En ese momento Pues yo salí corriendo Casi a la mitad de la calle Y empecé a gritar Ladrón, ladrón Y pues La gente Pues empezó a perseguirlo El llamado de la ciudadanía A las autoridades Es para que haga presencia En las diferentes zonas De Barranca Bermeja Pues un poco más de control Cómo puede andar la gente En Barranca Bermeja Sin casco A la luz del día Con armas O sea Qué inseguridad De verdad Ante este hecho Se espera un pronunciamiento oficial Por parte de la Policía Nacional Frente a los robos Ocurridos En las últimas horas En el distrito Del puerto petrolero La CAS llevó a cabo Recuperación ambiental En el Magdalena Medio Con el objetivo De proteger El manatí antillano El director De la CAS De Santander Dio a conocer Que en el Magdalena Medio Se llevó a cabo Un pacto nacional Por la educación ambiental Con el objetivo De recuperar La ciénaga El manatí antillano Y otras especies De conservación Para nosotros Como Corporación Autónoma Regional de Santander Teniendo 74 Los 87 municipios Como jurisdicción Y sobre todo Ese bello valle Del Magdalena Medio En donde nos asiste Siempre una presencia Permanente Acabamos precisamente De terminar Una limpieza En una de las ciénagas De la mano También con las comunidades Del municipio De Sabana de Torres Y Puerto Wilches Esperamos este año 2022 Seguir haciendo Un trabajo mancomunado También con actores Fundamentales Para la protección Del manatí Precisamente Que ha sido Uno de los temas Que se ha convertido En bandera Para la recuperación De las ciénagas Para la recuperación De los humedales Que hay en este valle En Magdalena Y eso se hace Precisamente Con educación ambiental Se espera Que a través De este pacto Se pueda realizar La conservación En el Magdalena Medio A través de los diferentes Actores ambientales Con el fin de proteger Y cuidar La fauna y la flora En la región Y conozcan Nuestra sección De vida y salud El más reciente Reporte de la pandemia En el más reciente Reporte Que entregan Las autoridades Distritales de salud Anunciaron que Hasta el corte De este miércoles 27 de enero Se reportó El fallecimiento De una persona A causa del COVID-19 Asimismo Se notificaron 82 casos positivos Con coronavirus En la ciudad Situación que preocupa A las autoridades Por el alto contagio De los ciudadanos En unidades De cuidados intensivos Se reportan 23 pacientes En los centros De salud 57 Y en casa 1.589 personas Aliviándose Para un total En el distrito De 1.669 Personas activas Con coronavirus En el distrito De Barranca Bermeja Las recomendaciones Del personal de salud Es mantener El autocuidado Con los protocolos De bioseguridad El lavado Continuo De las manos El uso correcto Del tapabocas Asistir a las jornadas De vacunación Y mantener El distanciamiento Social En sitios De aglomeración Momento de hacer una pausa Ya volvemos Festival de precios En los autoservicios La quinta Milo Doy Pack 11.400 pesos Galletas Saltín 5 tacos 3.700 Leche en polvo El rodeo 7.400 pesos Detergente Fat Floral 8.990 pesos Salsa de tomate Fruco 7.900 pesos En el momento Y en el lugar En donde te encuentres Entérate de las noticias Al instante Sigue las transmisiones En vivo De nuestros noticieros Por Facebook Live En tiempo real Activa las notificaciones Para que puedas estar conectado Con nuestras transmisiones En Facebook Enlace Noticias Lo que usted Quiere ver ¿Quieres ofrecer a tus hijos La mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver En la mejor elección Encuentra un ambiente campestre Donde se respira paz y naturaleza Excelencia académica Orden Disciplina Y formación en valores humanos Y cristianos Matrículas abiertas Primaria y bachillerato mixto Donde hay un seminarista Hay una expresión humana De fe y servicio ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca Reviren la muerte Y la enfermedad grave Janssen Previene la muerte Y la enfermedad grave Sinovac También previene la muerte Y la enfermedad grave Pfizer Previene la muerte Y la enfermedad grave Moderna Reviene la muerte Y la enfermedad grave Todas cumplen El mismo objetivo Pon el brazo A la que esté disponible Recupera el ritmo De tu vida ¡Vacunate! Barranca Bermeja Ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre Es nuestra Cuidemosla Su belleza Es única Es la mayor reserva natural De agua de la región Y hogar del manatí Y otras especies ¡Sí! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía Y tipografía Barreto Estés donde estés Conéctate con Enlace Televisión Descarga nuestra aplicación Para teléfonos móviles Noticias Señal en vivo Conexión directa Con nuestras redes Y mucho más Miles de usuarios Ya la descargaron Y disfrutan de nuestro contenido No te quedes sin ella Disponible en App Store Y Google Play Enlace Televisión Más cerca de ti Gracias Barranca Bermeja Por tu aliento Para seguir mejorando Gracias porque hoy Somos parte de tus días Gracias por recibir Nuestras ofertas Con alegría Por visitarnos al diario Y permitirnos atenderte Muchas gracias Por su compra Gracias Gracias Barranca Bermeja Por acompañarnos siempre Gracias Por juntos llegar Tan lejos Como hemos podido Gracias Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad Donde lo hacemos Deportes del Club Días del Fútbol Nosotros iniciamos De la mejor forma Aunque no hemos parado Ya que el club La categoría sub-17 Que va a jugar Torno Nacional Este año Está participando En el hexagonal De la Marte Y con buena noticia Que vamos a disputar La final este domingo Allá misma En la cancha Marte Bucaramanga Ante la elección Santander Y en la cual Hemos dejado Y en la cual hemos dejado Buenas satisfacciones Estamos peleando goleadores Estamos peleando Vaya menos vencida De todos modos Yo pienso que la trayectoria Del Club Los Negros Es muy importante Y de ahí esta demostración De bien fue en fútbol Que han dejado Encontrándose invictos En este importante torneo Donde hemos vencido Al caso de Real Santander Águilas Doradas Confenalco Puerto Príncipe Todos los equipos Con que se participa En la Marte Yo pienso que es importante Y la cantidad de jugadores Que hemos mostrado Para todos los niños Va esto Que los que se quieran Acercar a este club Que se acerquen Y jueguen Felices El Club Talento Se prepara Para participar En torneos nacionales Jóvenes de distintas edades De Club Talento Se preparan Estratégicamente Para participar En torneos nacionales Esto lo dicho Por el director técnico A ver Primero dándole Gracias a Dios Por volver a esto Y manejando La pandemia adecuada Que estamos preparándonos Para los torneos nacionales Sub 17 y sub 20 Sé que lo vamos a cumplir Y nuestra idea No es participar En los competidores Dejarlo en alto El nombre de Barranca Bermeja En cuanto a la disciplina Del fútbol Durante los días Lunes, miércoles y viernes En la cancha Cotraeco Y La Libertad El Club Talentos Realiza los entrenamientos De jóvenes en fútbol Nosotros estamos trabajando Lunes, miércoles y viernes De 6 de la mañana a 8 En la cancha Cotraeco Para los que estudian De jornadas de tarde Y los que estudian La jornada de la mañana Estamos los martes Miércoles y jueves Aquí en esta cancha La Libertad Sí, la política De nosotros Es siempre invitar De la mejor manera Haciendo fútbol A todo el que crea Que puede cumplir Su sueño aquí en Talentos Somos un club Muy bien organizado Con una fe inmensa En Dios Y en que podemos Manejar los sueños De los muchachos En la medida Que ellos tengan El mismo compromiso Por el momento Lo que hemos jugado Aquí en Barranca Bermeja El distrital Este año El sueño es Llegar A una nacional Participar Dar lo mejor De nosotros Día a día Y seguir Luchando por nuestros sueños Por lo poner A definir A cobrar penaltis Para estar preparado ¿Cuál es su sueño? Hacer futbolista ¿De qué equipo? De talento Este equipo Se prepara Para llegar A las competencias nacionales En las categorías 15, de 7 y 20 Dejando en alto El talento local Con esta información Deportiva Hacemos Hacemos una nueva pausa Festival de precios En los autoservicios La quinta Aceite riquísimo 9,700 pesos Aceite girasol premier 11,795 pesos Yogo Yogo Bolsa por 8 unidades 6,100 pesos Duo Coca-Cola 9,990 pesos Duo Postobón Más Pet 1,5 litros 8,550 pesos En todas las presentaciones De pasta La muñeca Por 250 gramos Financiera Financiera Comutrasan Invita a sus asociados A participar en el proceso De elección de delegados A la Asamblea General Para el periodo 2022-2024 Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa Desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022 Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados En www.financieracomutrasan.com.co No te quedes sin participar Estés donde estés Conéctate con Enlace Televisión Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles Noticias Señal en vivo Conexión directa con nuestras redes Y mucho más Miles de usuarios ya la descargaron Y disfrutan de nuestro contenido No te quedes sin ella Disponible en App Store y Google Play Enlace Televisión Más cerca de ti Colegio Alfred Nobel En el 2021 regresamos a la presencialidad con protocolos de bioseguridad Inscripciones y matrículas abiertas para el 2022 Brindamos una educación de cara al futuro Educamos y formamos líderes competitivos Teniendo en cuenta estándares acordes con la globalización Nivel preescolar y nivel primaria Desde primero hasta quinto grado En el momento y en el lugar en donde te encuentres Entérate de las noticias al instante Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live En tiempo real Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook Enlace noticias lo que usted quiere ver Optimus especialista del cuidado de tu visión Te ofrece servicio, calidad y experiencia en examen visual integral y especializado Lentes de contacto especiales Gafas, atención pediátrica y patologías oculares Síguenos en Instagram Arroba Optimus punto visión Teléfono 320-284-8809 Optimus especialista del cuidado de tu visión ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca Previene la muerte y la enfermedad grave Janssen Previene la muerte y la enfermedad grave Sinovac También previene la muerte y enfermedad grave Pfizer Previene la muerte y la enfermedad grave Moderna Reviene la muerte y la enfermedad grave Todas cumplen el mismo objetivo Pon el brazo a la que esté disponible Recupera el ritmo de tu vida ¡Vacunate! Y más de 300 mujeres de Barranca Bermeja se verán beneficiadas gracias a la Casa Matriz Estamos en donde estamos construyendo la Casa Matriz Aliada del programa Casa de Mujeres Empoderadas Es un espacio seguro para todas las mujeres de Barranca Bermeja En donde toda la oferta institucional que está planeada Estructurada y pensada para las mujeres va a ser posible Aquí vamos a tener servicios como asesoría jurídica Asesoría psicológica, orientación laboral Vamos a tener ludoteca y vamos a tener muchos espacios de formación Para todas las mujeres de Barranca Estas puertas están pensadas para niñas, para mujeres jóvenes, para mujeres adultas Y para mujeres adultas mayores Todas Nosotros tenemos programas específicos para cada tipo de mujer Entonces tenemos una oferta especial para aquellas mujeres que están siendo víctimas de violencias Ellas van a tener asesoría jurídica, asesoría psicológica Para poder estar en todo el proceso desde la denuncia hasta el seguimiento y demás Van a haber programas sobre emprendimiento para aquellas mujeres emprendedoras Para aquellas que tienen negocios, para aquellas que quieren hacer alianzas estratégicas Para ellas tenemos unos programas Para las mujeres jóvenes que quieren empezar a trabajar en temas de participación política Vamos a tener también unas profesionales que les van a ayudar en todo este proceso de formación Todas las mujeres lo que sueñen aquí se puede hacer Un poco la ubicación de la casa tiene que ver no solo para poder estar atendiendo a las mujeres de Barranca Bermeja Sino de todo el Magdalena Medio Porque estamos cerca al río, cerca a esta puerta de oro que tiene Barranca Bermeja De conexión con todo el Magdalena Medio Hasta aquí la información más importante de Barranca Bermeja y la región Esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver Enlace Noticias, lo que usted quiere ver Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo Teléfono 622-8095 Se requiere personal para trabajar en ventas de mostrador Interesados traer hoja de vida a la calle 49, número 409, Sector Comercial Al señor Edemir Moreno Hernández se le extravió billetera negra con todos los documentos personales En inmediaciones del Barrio San Silvestre Informes al 314-491-4262 314-305-1714 O traerlos a Enlace Televisión Se ofrece magnífica gratificación Asesoría de tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito Informes al 312-432-2145 611-6793 Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo Teléfono 622-8095